Música Vamos a hacerle una petición especial al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesús que dijiste, pedir y recibiréis, buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y a quien llama se le abre Tus palabras nos infunden confianza, sobre todo en los momentos de necesidad Hoy quiero pedirte especialmente por esta intención ¿A quién hemos de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde hemos de buscar sino en el tesoro de tu corazón que es misericordioso? ¿A dónde hemos de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo Cuando afligidos pedimos protección, cuando cansados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda Cuando la angustia, la enfermedad, la soledad o el fracaso Nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas Creemos firmemente en ti, en tu misericordia que no tiene límites Y confiamos en tu corazón compasivo Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!